Hola, hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. La razón por la cual ustedes me desconozcan es que yo usualmente no estoy en frente de la cámara, sino detrás de ella, editando, produciendo y bueno, todas las cosas detrás de las escenas, ¿verdad? Y el día de hoy vengo yo, Brenda, a enseñarles todas las cosas que mi mamá compró para decorar la casa y agregarle ese espíritu navideño a nuestro hogar. Así que ustedes sigan viendo el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Algunas de esas cosas ya las vieron. Cosa número uno que ustedes vieron en el último video es esta cajita. Viene con chocolates, pero aquí está esta decoración. Siguiente cosa que mi mamá compró en Marshalls es este cuadro. Y lo que dice el cuadro es, Be the reason someone smiles today, que quiere decir, sé la razón por la cual alguien sonría el día de hoy. Como ustedes pueden ver, esto va perfecto con la temática que nosotros teníamos en mente, que es el blanco y el dorado. Y la siguiente cosa que ella compró en Marshalls fueron estos cojines. Aquí está el otro. Las siguientes cosas que mi mamá compró son una de mis cosas favoritas porque, especialmente con este tiempo, que está tan frío, está ahí tan bien. Está muy lernita, pero esta, mi mamá las compró para los sillones. Ahorita les voy a mostrar que compró otra más, porque tenemos dos sillones. Las compró para ponerlas así como decoración. Y, pues, obviamente harían un buen juego con estas almohadas que mi mamá compró. Aquí está la otra, que es la misa. Son exactamente iguales. Y, finalmente, la última compra que mi mamá hizo. Cortinita. Así que, ahora vamos a ver las cosas que mi mamá compró en Raw. Mi mamá compró estas. La siguiente cosa que mi mamá compró fue un mantel para la mesa. Las siguientes decoraciones que mi mamá compró en Raw son, fueron estos ornamentos que tienen la figura de unos regalitos. Y, si ven, aquí arriba también están los... Está el lacito que, básicamente, deja que se cuelgue del árbol. Compró mi mamá dos de estos. Ok, la siguiente cosa que mi mamá compró fueron estas vallas de cocina. Son blancas y doradas con acentos negros. Y, otra vez, da a relucir la temática que nosotros escogimos para la casa. Y, esto nada más para darle un toque navideño a la cocina. Y, las últimas cosas que mi mamá compró de Raw fueron estas cajas de regalo. Y, digo cajas porque creo que tenemos dos cajas más adentro. No, no, es nada más una. Esos son de todas las cosas que mi mamá compró en Raw. Y, así que, vamos a seguir con todas las cosas que mi mamá compró en Walmart. Y, ahora, seguiremos con todas las cosas que mi mamá compró en Walmart. Comenzamos con esta bolsa. Estos son, básicamente, todos los ornamentos. Y, bueno, en Walmart es donde mi mamá hizo la mayoría de las compras que tienen que ver más con la decoración del árbol. En las otras tiendas, mi mamá sí hizo compras de decoración, pero eso fue más común para el hogar. Ok, la siguiente cosa que mi mamá compró otra vez son pequeñas esferitas o ornamentos. Pero, son más pequeñas comparadas con las que les estaba de enseñar. Miren la diferencia. Aquí les enseñaré las siguientes esferas que mi mamá compró, ornamentos. Como pueden ver, son blancas. Y, lo siguiente que les voy a mostrar son una variedad de palillos y clips decorativos. Aquí esta bolsa está llena de ellos. Comenzamos con este que tiene lentejuelas doradas. Como pueden ver, tienen un clip porque tiene esto aquí atrás. Aquí hay más palillos decorativos. Mi mamá compró son más palillos decorativos. Compró muchos porque tiene plan de hacer... Quiero hacer una corona. Aquí está un palillo decorativo. Aquí hay más. Aquí hay una decoración de pavo real, como pueden ver. Y, finalmente, creo que es un ornamento de bellotas plateadas. Finalmente, estas esferas o ornamentos blancos. Cajas de estas. La siguiente cosa que mi mamá compró fue este arbolito miniatura. Ok, aquí es otra cosa repetida que mi mamá compró. Que otra vez son unas esferas pequeñas. Para que las vean mejor. Las siguientes cosas que mi mamá compró son... Estas flores. Pero tienen clips aquí atrás. Compró tres. Este también es clip decorativo. De un ganso. Miren qué bonito. Y luego también compró este ornamento. Que está súper, súper bonito. Las siguientes decoraciones que mi mamá compró fueron... Estos adornos o ornamentos de brillo. Que son conos de pino. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno y así llegamos al final del video También con eso les quiero dar también las gracias por prestarme el canal Ya que mi mamá siempre ha dicho que este canal es no solo de ella pero de ustedes también Pues muchas gracias por aceptarme y por darme este espacio donde yo también puedo hablar con ustedes Me dio mucho gusto y mucha motivación ver que ustedes querían verme en un video Así que de nuevo muchísimas gracias y hasta la próxima Adiós Chau 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 Chau